Porque tomo mis tragos de vez en cuando A mi me dicen borrachos Porque tomo mis tragos de vez en cuando Enamorado dicen que soy Porque me gustan las serranitas de vez en cuando Enamorado dicen que soy Porque me gustan las serranitas de vez en cuando Eso, para todas las lindas serranitas de Páimas con cariño Frías, Montero, Sinche, Quililí La gente de Lagunas, Zapillica Mi pueblo de Ayabaca con cariño, sí señor Y si borracho yo fuera Borracho, borracho estaría todos los días Y si borracho yo fuera Borracho, borracho estaría todos los días Si enamorado yo fuera Nunca por nunca te olvidaría de vez en cuando Si enamorado yo fuera Nunca por nunca te olvidaría de vez en cuando Eso es lo nuevo, nuevo Inclusivo para mi gente de Páimas En su gran aniversario Con cariño mi gente de Páimas Disfrútelo, disfrútelo Báilalo y gózalo Somos Sonde Roña En la vida y en la muerte Amparame, trago fuerte de vez en cuando Pero olvidarla no puedo Éxito que suene todo el Perú Gracias a Waking Producciones La música no se apaga Este es un exitazo Pídelo, reclámalo De vez en cuando Así se llama este golazo, sí señor De vez en cuando No necesito, Ronnie Rivera, Tito Roña Para todo el Perú Sonde Roña El estilo y la elegancia que marca la diferencia Díselo Sentimiento en cada canción El estilo y confundirle En el corazón del pueblo, sí señor ¡Epa! ¡Fuerte esa palma! Que venga la palpita, por supuesto Este es lo nuevo Lo nuevo, nuevo para ti mi gente de Páimas Por supuesto que este gran aniversario Maravillosa serenata Que con toda esta linda gente Gran transmisión en vivo Y de esa manera un espectáculo Por supuesto que solo tú, 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 tú Páimas a los dos, a los disfrutas En esta maravillosa fiesta de aniversario Por supuesto con todos los grandes amigos De los diferentes puntos de nuestro hermoso Perú Que en casita por interno Nos vienen haciendo llegar su saludo Por supuesto Un saludo para cada uno de ustedes Todos los seguidores de este grupo Son de Roña El día de hoy Después de mucho tiempo Vito Roña Estamos nuevamente Retomando el escenario Para poco a poquito Poco a poquito Ir haciendo gozar a toda la gente A todos los grandes amigos A todos nuestros paisanos A toda la muchachada A todos los grandes amigos De los diferentes puntos del Perú y del mundo Con nuestra música Con nuestras canciones Con nuestros éxitos Y de esa manera Que cada uno de ustedes Tenga un rato ameno Contento, feliz Y pueda disfrutar De lo maravilloso que Dios nos da día a día La vida y la salud Sí, señora Vamos a seguir gozando entonces, caballeros Esto se pone bueno, rico y sabroso Vamos compartiendo Las chelitas en casita Disfrutando, por supuesto Manteniendo nuestra distancia Para que todo salga súper bonito Sí, señor Vamos a compartir, maestro ¡Eh! Y este es el estilo Calidad Y elegancia Del pueblo y para el pueblo Tu grupo Son de roña Feliz aniversario, Paima Feliz aniversario Yo ya no puedo vivir en este Carpuela Porque lo que tenía se quemó el río Yo ya no puedo vivir en este Carpuela Porque lo que tenía se quemó el río Ya me voy Yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy Yo ya me voy A la oriente a trabajar Ya me voy Yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy Yo ya me voy A la oriente a trabajar Dios mediante Nos vamos recorriendo el Perú Del pueblo y para el pueblo Son de roña En frías Para mi gente de comercial Lo máximo Vamos a la gente de comercial Lo máximo Eso 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 Vamos disfrutando Mi gente sabrosa Con cariño Te dejo mi corazón Morena linda Espero que no me olvides En mi ausencia Tu nombre llevo grabado En mi pensamiento Y olvidarme de ti Nunca podré Ya me voy Yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy Yo ya me voy Al oriente a trabajar Ya me voy Yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy Yo ya me voy Al oriente a trabajar Para las familias Ni una lágrima Ni una lágrima Que brote por mí Ni una lágrima Que brote por mí Si tú lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Si tú lo quieres amor Si tú lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Como lo goza la vida Para Juan Borrero Digo tú Berivan Saludos para toda La gente chévere De Pai Más con cariño Saludos especial Para la doctora Zabala Trae paisano de Jambul Bésame Bésame Y acaríciame Estoy triste ¿Por qué será? Que solo por ti Ya tú sabes Ya tú sabes Estoy triste Que solo por ti Escúchalo bien Escúchalo bien Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Y que suena ese requinto Duber Jaramillo Para nuestro paisano de Pai Más con cariño Feliz aniversario Pai Para Jaliria Peña Girón El especial para Geli Augusto Quintos Flores Para Santo Villermina H. Alquite Para Lenny Fish García Para nuestro amigo Nahú Mereche Todos los grandes amigos de Gili ¡Eso! Feliz aniversario Pai Más Abra la puerta señora Vendame un canelacito De mi unito De mi otito Hasta quedar borrachito Abra la puerta borrachito Abra la puerta señora Vendame un canelacito De mi unito De mi otito Hasta quedar borrachito ¡Salud! 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 ¡Jorge! ¡Echale! 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 Toda la noche pasaré Junto a mi reina Con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad Y mi amargo Ya estoy borracho ¡Qué caray! Ya voy entrando En el humor ¡Como lo goza la familia Quintes Flores! ¡Eso! ¡Eso! Para nuestro amigo Jorge Luis Saavedra Castillo Y toda su gran familia En Pai Mas Con sentimiento ¡Feliz aniversario Pai Mas! ¡Feliz aniversario! Hoy y siempre en tu corazón Soterroña Para ti Así, 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 así ¡Vaile Ligozalo! Abra la puerta señora Vendame un canelacito De mi unito De mi otito Hasta quedar borrachito Abra la puerta señora Vendame un canelacito De mi unito De mi otito Hasta quedar borrachito Para mi gente Shakira llega a la gallega Toda la noche pasaré Junto a mi reina Con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad Y mi amargo Ya estoy borracho Que caray Ya voy entrando En el humor Para mi gente De la gallega Natural de Santo Domingo ¡Sí señor! ¡Vamos gozando mi gente! ¡Feliz aniversario Pai Mas! ¡Les irá por ese gran aniversario ¡Ijí! 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 Esa palma que suene con cariño Por supuesto Saludo grande Para todos nuestros paisanos De Pai Mas Para toda esa linda gente Que la está bajando Súper bonito De esta manera ¡Hola! El Corián Saludo para nuestro amigo Ángel Alvarado Para Aníbal Ludeña Por supuesto Para toda la gran familia O Campos Lo dice por acá Con toda esa linda gente De Ligrón ¡Pai Mas! ¡Feliz aniversario De Suyana! Toda la gran familia Valencia Olaya Ahí tengo que hacer un saludo Entonces para todos Sus paisanos Nuestro amigo Edwin Mix Se nos dice Saludo para toda la gran familia Mondragón Jiménez Residentes en Santiago de Chile Ahí están muchachos Por supuesto Grande paisano Toda esa alegría Que compartimos A través de las redes sociales Y que de esa manera Todos disfrutamos De cada una de las canciones De cada una de los éxitos Que te brinda Con todo cariño Con todo el amor Con toda esa pasión Por el maravilloso mundo El espectáculo y la música Tus grupos son de roña ¡Feliz aniversario ¡Pai Mas! Te dice Aníbal Udeña Ocampos De esta manera Por supuesto Nuestro amigo Robledo De Trujillo Y toda la gran familia Para Aguán Borrero Duberivá Desea todo ese cariño Borrero Robledo También de Trujillo Cariño grande Para todo nuestro paisano Para toda esa linda gente Que la está bajando Súper bonito Olga Lidia Torres Pintado Feliz aniversario A todos mis amigos De Paimas Para Celidit Carmen Lo dice Feliz aniversario A toda esa linda gente De Paimas Que hoy se viste de gala Para disfrutar Esa alegría Con todos sus pueblos Con toda su gente Toda la gran familia Camacho Chuquihuanga Y te voy a dar un saludo Entonces para todos Los grandes amigos De la familia Camacho Chuquihuanga Rodrigo Córdoba Para nuestro amigo Jefferson Girón Eliana Calle Vidal Feliz aniversario Mi pueblito Lo dice De esta manera Por supuesto Antenor Flores Julca Está viendo Y nos desea Todos los éxitos Seguimos para adelante Gracias a nuestro amigo Antenor Flores Julca Toda la gente De Boxa De Gilili Que también está viendo Esta curiosa transmisión Que hoy es exclusivo Para todos los grandes amigos De Paimas Celebrando Su gran aniversario Para nuestra amiga Laura Chiquiahuaca Marchan Échale 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 Salud 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 Échale unita Dos citas Tres citas Vamos gozando Con cariño Su grupo Son de Doña Feliz aniversario Paimas En mi casita Oye Rocky Rivera Un carabin Un carabin Y con mis niños Hacer recordar Que cuando se ama Nunca se olvida Y si se olvida Y si se olvida Y si se olvida No se debe odiar Y este golazo es Donde yo vivo Gallega Natural de Santo Domingo Oye Miguel Inche Que cuando se olvida Y si se olvida Y si se olvida No se debe odiar Que cuando se ama Nunca se olvida Y si se olvida No se debe odiar Para cantarte Un carabin Y con mis trinos Hacer recordar Que cuando se ama Nunca se olvida Y si se olvida No se debe odiar Que cuando se ama Nunca se olvida Y si se olvida No se debe odiar ¡Eso! Para mi gente de América Core Solution Ahí está toda la gente del boxeo de América Core Solution Pasándolo super bonito En casita también Disfrutando de este Parabiosos espectáculo Reiteramos el saludo cordial por supuesto Para toda la gente De polos y camisas Yorbama Ahí está por supuesto El cordial saludo Para toda esta linda gente Y diseña Todas nuestras camisas Y de esa manera Por supuesto El día de hoy Está auspiciando También este maravilloso evento Vamos con más saludos Por acá Para nuestro amigo Manuel Francisco Mezones Todos los grandes saludos Dice para su compadre Vicente Patiño Ay Tengo un gran saludo Entonces para toda la gente De España Que lo está pasando Super bonito Todos los grandes amigos Nos dice Hermano Misto La familia Quinte Flores Nos dice Hermano Roña Son de Roña Son lo máximo Gracias 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 por todo ese cariño Grande De toda esa linda gente Que la está pasando Super bonito En casita Ya viene un pasillo Ya no estamos solicitando Pasillo Maestro De las coloradas Vamos compartiendo Saludo especial Para Bertel Mira Sarango Piñín Saludo especial Para la familia Sarango Piñín Entonces Feliz aniversario Paima Nos dice Zuli H.O Ahí te saludo Es cordiales Para toda la gente De la municipalidad De Frías Que le brine Saludo para todos Los grandes amigos De Paima Para Correa Saavedra Elia Saludos En Montero Para todos Desde Montero Para todos Los grandes amigos De Paima Dicen En su gran aniversario Saludos Entonces Para la gente De mi lindo Algodonal Lo dice Hilton Johnny Chukihuanga Guayagua Guayagua Ahí sale Saludos Saludos Chukihuanga Guayagua También salen la gente De Alcotonal Disfrutando Con todo El espectáculo Que brindamos El gran aniversario Para nuestro amigo Daniel Feliz aniversario Familia Mesa Chamba Vamos a seguir disfrutando Los éxitos A seguir compartiendo En casita Muchachos Vamos a compartir Este corazón Para todo el Perú De tu grupo Son de Roña Este es el estilo Calidad Y elegancia Osalo con cariño Fíjate de Palmas Marcando la diferencia En el corazón Del pueblo Son de Roña Para ti Yo no soy manzana Cuatro corazones Yo no soy manzana Cuatro corazones Yo soy duraznito De una solapera Yo soy duraznito De una solapera Si fuera gatito Dormiré en tus senos Si fuera gatito Dormiré en tus senos Ya en la medianoche te dijeran Ya en la medianoche te dijeran Si fuera viscacha Dormiré en tus cuevas Si fuera viscacha Dormiré en tus cuevas Ya en la pasadita te dijera Ya en la pasadita te dijera Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo soy duraznito de una sola pepa Yo soy duraznito de una sola pepa Si fuera gatito, durmiera en tu seno Si fuera gatito, durmiera en tu seno Ya en la medianoche te dijera Ya en la medianoche te dijera Si fuera bizcacha, durmiera en tus cuevas Si fuera bizcacha, durmiera en tus cuevas Ya en la pasadita te dijera Ya en la pasadita te dijera Amar así, sí, no más, caray Amar así, sí, no más, caray Medio borrachito, no más, caray Termino, me dio, no más, caray Amar así, sí, no más, caray Amar así, sí, no más, caray Medio borrachito, no más, caray Termino, me dio, no más, caray Y siga, 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 siga Zapateando, 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 zapateando Mi gente A seguir gozando, pueblo de Palmas Feliz aniversario, Palmas Levántate, pueblo Vamos pa'lante Seguimos gozando, sí, señor Seguimos disfrutando con toda esa alegría Que nos caracteriza Son de Roña para ti A la orilla de pescadores Encontré una sirena A la orilla de pescadores Encontré una sirena Que cantaba alegremente Una linda canción de amor Que cantaba alegremente Una linda canción de amor ¡Salud, salud, rovers, pintado! Sirena encantadora Préstame tu mandolina Ay, sirena Tu sirena encantadora Préstame tu mandolina Para disipar mis penas Que me siento enamorado Para disipar mis penas Que me siento enamorado Dale, la chica de ojitos claritos ¡Uy! Díselo, díselo Ahí está, pues A ver, chica de ojitos claritos Un abrazo ¡Buenas, weikis, producciones! Ahí está, pues Sí, señor A la orilla de pescadores Encontré una sirena Escúchalo, escúchalo A la orilla de pescadores Encontré una sirena Que cantaba alegremente Una linda canción de amor ¡Casón! Que cantaba alegremente Una linda canción de amor ¡Cómo lo goza Cecilia Córdoba! Tu sirena encantadora ¡Préstame tu mandolina! María José Jiménez Al oír mi triste canto Al oír mi triste canto También empezaron a intonar Es un lindo trino del amor Tremenda canción Tremendo golazo Este éxito, por supuesto, para María José Jiménez Elera Y para su amiga Cecilia Córdoba Hermosa canción, por supuesto Con todo cariño Toda esa linda gente Que le están pasando súper bonito Son grandes muchachos Y sigue nuestra música Que comparten con nosotros Nuestros éxitos Y de esa manera, por supuesto En su alegría saludo también Para todos los grandes amigos De Transportes Antenor Saludando cordialmente A todos los grandes amigos De Paiva, por supuesto Ahí está nuestro amigo Ante los Flores Julca Toda esa linda gente De Gililí Toda la gente de Transportes Antenor Disfrutando de corrida Saludos entonces Con toda la gente Que le estamos pasando súper bonito Y de esa manera Disfrutando con todo debe ser Salud especial también Me repito Hola, disculpa el caso Por supuesto Para todos los grandes amigos De Norandino Ahí está para toda la linda gente De Norandino De parte de nuestro amigo Henry Huanca Un gran saludo para Bernardo Para Raúl Para Rodolfo Toda esa linda gente Por supuesto De esta gran cooperativa Agraria Norandino Está disfrutando de nuestra música Y por supuesto También compartiendo En familia Cada uno de nuestros éxitos O sea Vamos a seguir gozando Mi gente de San Jorge A seguir disfrutando Con todo cariño Por supuesto La gente de San Jorge De esta maravillosa Y grata transmisión En vivo Exclusivo Para todos los grandes amigos De Paimas Para toda esa linda gente De la Municipalidad Distrital De Paimas Su gran aniversario Todos los grandes amigos De Jaapur La gente de Algonodal Del mismo Paimas La gente Que está compartiendo Como debe ser Por supuesto Esta maravillosa transmisión Desde su casita Un rato ameno Agradable Entretenido Para compartir Para compartir Al máximo Con cada uno de ustedes El marco musical De tu grupo Sander Roña Con toda la movilidad Que nos caracteriza Para disfrutar Nuestros éxitos Y canciones Sí señor Invitámoslos pues Invitándonos A seguir gozando A seguir disfrutando Maestro Maestro de las Coleradas Oye María José Jiménez Celera Vamos gozando Con cariño Para asegurar Viva Cecilia Córdoba Vaya en mi Tanta tierra Bajo un árbol florido En el pecho paterno Acaricia el ala Nos amábamos tanto En su seno querido Inclinaba mi frente Para en ella soñar A ver ingeniero Martín Domínguez Hola gente de Norantino Muchas gracias Llegó pronto el momento De docencia temida Abrazada a mi cuello Con dolor soy el sol No me olvides Me dijo No me olvides Mi vida Me dio un beso En los labios Y llorando Para el río No me olvides Me dijo No me olvides Mi vida Me dio un beso En los labios Y llorando Para el río Para mi gente Residente en Huánuco Huancayo La gente de Ica Un abrazo Vamos a lo gozando Mi gente de Paima Con cariño Este es el estilo Calidad Y elegancia Y elegancia Y elegancia Son de Roña Para ti Feliz aniversario Paima Feliz aniversario Para mi padre Francisco Roña Con cariño Como le gusta Como le gusta esta canción Francisco Roña Un abrazo Mi hermano Salud Salud Vamos compartiendo Familia Feliz cumpleaños América Córdoba Pintados Feliz cumpleaños Largos meses Pasaron Pero al fin Cierto día Una carta De guía A mis manos Llegó No me escribas Por siempre Si mi amor Me decía Me dio un beso En los labios Y llorando Partió No me escribas Por siempre Si mi amor Me decía Me dio un beso En los labios Y llorando Partió No me olvides Mi hijo No me olvides Mi vida Me dio un beso En los labios Y llorando Partió No me olvides Me dijo No me olvides Mi vida Me dio un beso En los labios Y llorando Partió Así como te vas Otra vez Díselo Mito Roña Ganchito Ganchito Roña Guarda el zapato Guarda el zapato Con cariño Por supuesto Tres tiras Por Paimas Esa palma Nuevamente Amigos Por supuesto Que nos acompañan Aquí en estudio Disfrutando Esta parellosa De esta parellosa Transmisión Exclusiva Para toda la gente De la municipalidad Distrital de Paimas En su gran aniversario Cada uno De los pueblos Compartiendo este parelloso distrito Por supuesto Toda esa alegría Que caracteriza Al marco musical De este grupo Sonder Roña Súper contentos Felices Gracias a los amigos También de Wakey Producciones Por hacer realidad Este maravilloso espectáculo A través de las redes sociales De Facebook Live Y de esa manera Compartir con cada uno De ustedes En casita Nuestras canciones Nuestros éxitos Nuestros golazos Y por supuesto Toda la música De recuerdo Cada una de las canciones Interpretadas Con la calidad De Víctor Duber Hilbert Por supuesto Y Con un gran saludo Entonces para otro amigo José José Héctor Montalbán Toda la gente hermosa Que están gozando Por supuesto Esta parellosa transmisión Espectáculo Que te hace gozar Música Que te hace disfrutar Y que de esa manera Por supuesto Saludamos a todo El pueblo de Paimas Después de nuestro amigo Alexander Veli Ahí está toda la gente Por supuesto De la familia Veli Para nuestro amigo Augusto Quinde Flores Para toda la linda gente De nuestro amigo Jorge Luis Saavedra Castillo Ah Solo especial para mi gente De Paimas Alto Toda la gran familia Flores Pintado Ahí está Coriado De parte Elí Anase Flores Toda la gente Que está compartiendo Con sí señor Ah Para nuestro amigo Pepe Rivera Toda la gente hermosa Por supuesto Que está compartiendo Esta parellosa transmisión Ah Grandes éxitos Grandes canciones Grandes golazos Para todos los grandes amigos De Jambur De la corría de salud Para la gente de Jambur La familia Torres Pintado Coriado saludo Para toda la gente de Jambur Más saludo por acá Para toda la gente hermosa De la municipalidad De Ayabaca El corría de salud Entonces Para todos los grandes amigos De Paimas Para todos los grandes amigos El corría de salud Por parte de todos Los grandes amigos De la municipalidad De Ayabaca Y por supuesto Quienes también están disfrutando De esta previosa transmisión Ah Muy pronto Gran aniversario Por supuesto Gran aniversario Con esta linda gente De Ayabaca Vamos por más muchachos Vamos por más Claro que sí Queremos saludar también A Panchito Roña Está de cumpleaños El día de mañana Sobertoso mi hermano Panchito Roña Junior Junior Ahí está por supuesto En frías En frías Pasándola súper bonito Con toda la familia Por supuesto Felicidades de antemano Ya mi hermano Que Dios Sábado Poderoso Te colme de bendiciones Y te proteja siempre Vamos por más Panchito Junior Porque la música No se apaga Del pueblo Y para el pueblo Somos tu grupo Son de Roña Gracias a los amigos De Weyli Producciones Ahí está pues Sí señor Amor, amor Por donde andarás Dejaste a mi corazón Díselo Amor, amor Por donde andarás Dejaste a mi corazón Como la goza María José Por un caminito Yo andaré A ver si me encuentro Con mi amor Por un caminito Yo andaré A ver si me encuentro Con mi amor Para la familia Ramírez Montalbón Sector Nueva Esperanza 26 de octubre Toda mi gente de fría R7 Nueva Esperanza Un abrazo Gózalo, gózalo Sí señor Oye, me es Cleiber ¡Vamos chato! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ja, ja! Dime dónde andarás Que por tu amor Voy a morir Dime dónde andarás Que por tu amor Voy a morir Por un caminito Yo andaré A ver si me encuentro Con mi amor Por un caminito Yo andaré A ver si me encuentro Con mi amor Y cómo lo goza Mi primo Diego Orozco El matador Buena Diego Chamelán por siempre Dice Para mi amigo Mechas Con todo el amor Desamor Guayjes ¡Vamos! Amor, amor Por dónde andarás Déjate a mi corazón Amor, amor Por dónde andarás Déjate a mi corazón Por un caminito Por un caminito Yo andaré A ver si me encuentro Con mi amor ¡Otra vez! Por un caminito Yo andaré A ver si me encuentro A ver si me encuentro Un abrazo Mi gente Dime dónde andarás Que por tu amor Voy a morir Escúchalo Dime dónde andarás Que por tu amor Voy a morir Por un caminito Yo andaré A ver si me encuentro A ver si me encuentro Con mi amor Por un caminito Yo andaré A ver si me encuentro A ver si me encuentro Con mi amor Para mi hermano Danilo Roña ¡Vamos! ¡Logosa! Por la ruta del Perú ¡Buena, padrino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice! Por el caminito Yo andaré A ver si me encuentro Con mi amor Por el caminito Yo andaré A ver si me encuentro Con mi amor ¡Ojitos claritos! ¡Oye, padrino! ¡Gósalo, Waking Producciones! Para mi gente de polos Y camisas de Orvamba Tu grupo Son de roya Tremendo su éxito Tremendas canciones Por supuesto En inclusión Para toda la gente de Paimas Su gran aniversario Toda la gente de Paimas Todos los grandes amigos Que la están pasando Súper bonito De ese gran aniversario Que compartimos Con todos los muchachos De Paimas Por supuesto Hermosa gente Gran familia Maravillosas amistades Que hoy se visten de gala Para disfrutar Con todos, cariño Esa maravillosa Y gran oportunidad Con la bendición De estar compartiendo Con cada uno de ustedes Amigos de Paimas Su gran aniversario Pasándola súper, súper, súper Chévere Y agradecidos Por supuesto Con los amigos Que actualmente Están en esta Maravillosa gestión Municipal En especial Con otro amigo Jorge Luis Saavedra Castillo Y toda esa linda gente Por supuesto Que lo respalde En esta maravillosa transmisión Para compartir la música Para compartir los éxitos Canciones que nos grandan Y nos brindan Maravillosos recuerdos Con toda la gente de Paimas A seguirlo gozando A seguir gozando A seguir gozando A seguir disfrutando Familia A seguir compartiendo Por supuesto Un cordial saludo Para mis amigos De San Jorge Mis paisanos de Frías Toda esa linda gente De Zapillica La gente de Lagunas Montero Sitches Gililí La gente de Suyo Un abrazo por supuesto Para la señora Norma Toda la gente hermosa De Suyo Que está compartiendo Por supuesto Desde Casina Esta aburillosa transmisión En vivo El día 26 De septiembre Así que vayan anotando Por favor Vayan anotando Su agenda Mechas Andan anotando Tu agenda Por favor El día 26 Nuevamente estaremos En este escenario Dos mediante En el maravilloso Bingo Con toda la gente De San Jorge Si señor Salve a empezar Para nuestro amigo Rodo Rosado Gran seguidor De la música De Son de Roña Por supuesto Y la maravillosa Vista con Vito Roña Para seguir compartiendo Todos esos golazos Ya vienen los pasillos Ya vienen los pasillos No se preocupe Mi gente No se preocupe Ya viene Ya viene su tema También nuestro amigo Rodo Rosado Vito Roña Salve a nuestro amigo Rodo por favor Llegar con un saludo Muy especial Para el gran amigo El doctor Rodolfo Rosado De parte de Duble Jan Amigo Ronnie Rivera Luchito Sin Baña Alex Mito Roña Mi hermano Futuro Ahí estamos por supuesto Toda esa alegría Que compartimos Por supuesto Salve a empezar Para la familia Ludeña Abad Vito Con toda la gente De Páim Lo dice Correa saludo En Chiclayo Para la familia Ludeña Febre Correa saludo Por supuesto De nuestro gran amigo Duber Salud especial También para Erundina Córdoba Domínguez Para Norma Tineo Para Jesús María Navarro Jiménez Elia Correa Para Norma Tineo Para Robert Alexander Vélez Felicitaciones Son de Roña Buena música Gracias a ustedes Muchachos Por disfrutarla Por compartirla Por gozar Y de esa manera Tener un momento Súper 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 Entretido O toda la música Que te ofrece Son de Roña Con toda la calidad Y garantía Por supuesto Que usted se merece Vamos por más Ronnie Rivera Vamos con más Canciosita Nuestro amigo Jorge Luis Saavedra Castillo El caballerazo El señor alcalde De esa gran Municipalidad Distrital Que hoy Se viste de gala Para celebrar Su gran aniversario Vamos a ver Esta hermosa canción Sí señor Sí señor Sí señor Y mira quién llegó El chuta Carajo Con tu grupo Son de Roña Chuta carajúe de tomar cariñito Chuta carajúe de bailar cariñito Chuta carajúe de bailar cariñito Chuta carajúe de bailar cariñito Ay chulla vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Ay chulla vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Este molazo chuta carajo Ay si me quieres me lo dices cariñito Ay no me estés entreteniendo cariñito Ay si me quieres me lo dices cariñito Ay no me estés entreteniendo cariñito Ay porque yo conozco a una cariñito Ay que por mi se está muriendo cariñito Ay porque yo conozco a una cariñito Ay que por mi se está muriendo cariñito Para Víctor Rivera En Estados Unidos Gózalo, gózalo Víctor Rivera Ay cuando llegue el San Pedrito cariñito Ay de amores no se padece cariñito Ay cuando llegue el San Pedrito cariñito Ay de amores no se padece cariñito Ay con la una se anoche ese cariñito Ay con la otra se amanece cariñito Ay con la una se anoche ese cariñito Ay con la otra se amanece cariñito Vámonos goza Dios mediante vamos por más seguimos pa'lante Seguimos pa'lante eso vamos pa'lante si señor seguimos pa'lante eso vamos por más eso Chuta carajo es de tomar cariñito Chuta carajo es de bailar cariñito Chuta carajo es de tomar cariñito Chuta carajo es de bailar cariñito Ay chuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Ay chuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Ay si me quieres me lo dices cariñito Ay no me estés entreteniendo cariñito Ay si me quieres me lo dices cariñito Ay no me estés entreteniendo cariñito Ay porque yo conozco a una cariñito Ay que por mi se esta muriendo cariñito Ay porque yo conozco a una cariñito Ay que por mi se esta muriendo cariñito Ojitos claritos Díselo otra vez Vamos Ronnie por ella Ay cuando llegue el San Pedrito cariñito Ay de amores no se padece cariñito Ay cuando llegue el San Pedrito cariñito Ay de amores no se padece cariñito Ay con la una se anochece cariñito Ay con la otra se amanece cariñito Ay con la una se anochece cariñito Ay con la otra se amanece cariñito Salud especial de Zapillica De parte de Ronnie Rivera Para la familia Pasapera Eso Para amigos Big Pass Para Bianca Pasapera Para su papi Héctor Pasapera Con cariño Óyeme porque se ahorita latino Para amigos Charapo Goza los bailas Así 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 Tremendo exitazo Tremendo golazo Si señor Que venga esa palma Tremendo golazo Tremendo golazo Tremendo golazo Tremendo golazo Ahí está la gente de la boxa de páginas Gracias a nuestro amigo Jorge Luis Saavedra Castillo Todavía saliendo la gente Que está gozando con nosotros Por supuesto Vamos a más saliendo por acá Para toda la gente Que viene siguiendo en el Facebook Para Peli Barreto Ivana Ponte Todavía saliendo la gente Por supuesto Que está pasando súper bonito Para Duber Ludeña José Francisco Hermano Mito Está viéndolo y disfrutando en casita Dice José Francisco Roña Tu hijo Tu hijo Está gozando de toda esa alegría Uy papá José Francisco Quiero un montón hijito Gracias Gracias Muchos besos Muchos abrazos Para tu hermano Máximo también Cariño grande Salud Empecé para La Jabilia Patiño Empecé para tu amigo Vicente Corián Salud Para toda la gran familia Patiño Rivera Para toda esa linda gente Por supuesto De Jambur La gente de Nuestro amigo Palacios Toda la gente Que está gozando Toda esa linda gente De Jambur Para Jorge Luis Saavedra Castillo Corián Salud Para toda su gente Para todas sus grandes amistades Para todo el maravilloso Pueblo De Paimas Todo el distrito De Paimas Que hoy goza Disfruta por supuesto En esta poligiosa transmisión Para Annalyn Rivera Que fue de su corazón Nos dice Mito Roña José y Saúl Para Annalyn Rivera Con todo cariño Para Elí Anáce Flores Para toda esa linda gente Por supuesto Que está disfrutando De familia Muchos besos Muchos abrazos Son de Roña Sigan pa'lante Vamos por más Gracias familia Alba Un saludo por supuesto Para los amigos De San Francisco Chocar La familia Romero Un saludo Para toda esa linda gente Para Katy Córdoba Para Mondragón Neira Steve Para todos los grandes Amigos De Paría La familia Marchena En Paima Residentes en Lima Un saludo entonces Para toda esa linda gente Que está gozando Vamos compartiendo Más música Más éxitos Saludos a empezar Para la familia Ramírez López En La Saucha Un saludo para Mabilita Para Michelle Calle Ramírez Y el saludo Para toda la familia Ramírez López Ah Saludos a empezar Para Jonathan López Hilton Calle Ramírez Buena tío Ahí estamos Toda esa alegría Toda esa emoción Que compartimos Con todo cariño Vamos por más muchachos Vamos con más música Porque la música No se apaga Weki Producciones Presenta Causa Chumpaymas Desde Cusco La familia Ginevi Yalta Buena Junior Domínguez Para toda la familia Domínguez En Paima Salud Salud Fuiste la causa de mi sufrir Tú me arrancas el corazón Con la belleza para mi alma La ilusión Eres ternura Eres placer Eres la fuente de mi vida Con tu aroma Tú me darás La ilusión Y solo quiero que vengas tú Y la confianza la pongo yo Con tu aroma Tú me darás Con tu amor El primer beso que tú me des Será el principio de nuestro amor Entre mis brazos tú estarás Por siempre El primer beso que tú me des Será el principio de nuestro amor Entre mis brazos tú estarás Por siempre Para mis amigos de textiles Suratex Lima, Perú Muy pronto, muy pronto Ojitos claritos ¿Qué es el primer beso que tú estás? ¿Qué es el primer beso que tú estás? ¿Qué es el primer beso que tú estás? Con tu aroma Con tu aroma tú me darás La ilusión El primer beso que tú me darás Será el principio de nuestro amor Entre mis brazos tú estarás Por siempre Por siempre Alexander Remaicuna Con la belleza Con tu aroma Con tu aroma La ilusión Eres ternura Eres placer Eres la fuente de mi vida Con tu aroma tú me darás La ilusión Para amigos Para amigos Silvano López Y todos los hermanos López La gente de San Jorge La pareja Y solo quiero que vengas tú Y la confianza la pongo yo Con tu aroma tú me darás Tu amor El primer beso que tú me des Será el principio de nuestro amor Entre mis brazos tú estarás Por siempre El primer beso que tú me des Será el principio de nuestro amor Entre mis brazos tú estarás Por siempre ¡Uy, uy! Y para Judith ¡Es otra cosa! El primer beso que tú me des Será el principio de nuestro amor Entre mis brazos tú estarás Por siempre El primer beso que tú me des Será el principio de nuestro amor Entre mis brazos tú estarás Por siempre El principio de nuestro amor Maestro El primer beso, ¿no? Ojito, ojito Ojito clarito, mito roña Solo especial de parte de Ronnie Rivera Para ojitos claritos Ahí está, güey Para la princesa ojitos claritos Ahí está Gracias, Ronnie Maestrazo, mi hermano Maestrazo Salud de especial para Sobeida Rocío Salud grande para todos sus paisanos Para toda esa linda gente de España Feliz aniversario Para L.A. Correa Saavedra Son de Roña lo máximo Gracias a usted Por disfrutar nuestra música Quique Alba Orozco Mi gente de San Jorge Sí, señor La gente de San Jorge Que está causando nuestra música Rosy Salvador Felicitaciones, Rosy Por tu nuevo proyecto musical Por supuesto Y Dios Todopoderoso Te siga bendiciendo Y permita seguir conquistando Corazones Con la música que usted comparte También, por supuesto Rosy Toda esa alegría En el escenario Con tu grupo Son de Roña En algún momento Por supuesto Salud de especial para Cristian Aldair Feliz aniversario Paima Desde Sechugra Para Jesús María Navarro Para Mario Arellano Jorge Córdoba Chukihuanga Salud para toda la gran familia Chukihuanga En Algodonal Desde Huancayo Salud de especial Entonces Para Tampico Vicente Patiño Para Rodina Córdoba Para María del Carmen Alba Corazón grande Para todos Son de Roña Lo dice por acá Salud de especial Para las familias Balareso Córdoba Para mi gente Que está transmitiendo Y compartiendo Desde Cutermo Para Berta Teresa Sánchez Ahí está Tocó de salir La gente Que la está pasando Peli Yoselin Alama Mondragón Abrazo a la distancia Yoli Chukihuanga Saavedra Feliz aniversario Paimas Augusto Quinde Flores Que linda música Vamos a celebrar Como se debe Este gran aniversario Paimas Para tu amigo Henry Dime Son de Montalbán Que está gozando En casita Con toda su gran familia Y personas De Frías Para mi gente Hermosa De Maflosa Frías Tours De parte de todos Los muchachos De Son de Roña Por supuesto Toda esa alegría Que compartimos El día de hoy Maravilloso En su momento Para Edorita Paria Toner Para Alicio Flores Alex Córdoba María Marchena Seveira Rocío Para Yoli Mercedes Castillo César Jiménez Augusto Otro exitazo Mi hermano Maestro de las blancas Negras Coloradas Vamos Con esta hermosa canción Con cariño Para Diego Duque Darwin Gustavo Edacal Doncas Eso Son de Roña En el corazón Son del pueblo Con la bendición De Dios Seguimos Palante Vivo Solo Triste En este Mundo Buscando Alivio Desde el cielo Ante Mis ojos Como Ojas Caída Que el viento Traía Sin rumbo Y sin destino Hasta la muerte Como Ojas Caída Que el viento Traía Sin rumbo Y sin destino Hasta la muerte Gózalo 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 Piura Gózalo Perú Disfrútalo Paimas Feliz aniversario Paimas A todo ese maravilloso Distrito Para mi gente De Kulki A la gente De Kulki Yo nada soy Solo aprendí A suspirar A lamentar Y a ocultar Del corazón Los ailes Los ailes Del corazón Yo nada soy Solo aprendí A suspirar A lamentar Y a ocultar Del corazón Los ailes Los ailes Del corazón Para mis tres Amores Lorena Alex David Ángel Sofía Con cariño Gózalo Vigeta De Paimas Feliz aniversario Paimas Yo nada soy Solo aprendí A suspirar A lamentar Y a ocultar Del corazón Los ailes Los ailes Del corazón Yo nada soy Solo aprendí A suspirar A lamentar Y a ocultar Del corazón Los ailes Los ailes Los ailes Del corazón Y esas palmas Mi gente de Paimas Con cariño Sí señor Y hoy mediante Seguimos por más Yo nada soy Solo aprendí A suspirar A lamentar Y a ocultar Y a ocultar Del corazón Los ailes Los ailes Del corazón Yo nada soy Solo aprendí A suspirar A lamentar Y a ocultar Y a ocultar Y a ocultar del corazón, sí señor todo un espectáculo inclusivo para mi gente de Paimax y para toda la gran familia, paisanos, amistades, conocidos que nos están viendo disfrutando de este maravilloso momento saludos especial para Anabel, de parte de nuestro amigo Silvano López, la gente de San Jorge que está gozando con cariño por supuesto también para Martín Romero toda la gente hermosa de San Francisco salud, salud, familia Chukihuanca en Algodonal super felices por esta maravillosa transmisión en vivo, nos dice nuestro amigo Segundo Temple gracias, son de Roña, Iván Aponte saludos para la gentita de Lancones nuestro gran amigo de Pilaritos cuatro recuerdos, mitos Roña con la mano de la gente de Pilaritos Lancones, maravillosos éxitos que tuvimos por allá saludos especial para Miguel Arturo Silva Becerra, para Jesús María Navarro, para Luis Antonio Jiménez Mejía, para todos sus paisanos paimeños gran aniversario por supuesto nuestro grupo desde Lima linda melodía nos hizo nuestro amigo Kike Alba, gracias a usted por disfrutarla por supuesto para Choli, Chukihuanca, Saavedra felicitaciones Paima, Norma Tineo vamos por más, sí señor saludos especial para las familias Zurita Montalbán en Trujillo están disfrutando de esta maravillosa transmisión por supuesto toda la gran familia Zurita Montalbán en Trujillo saludos especial para mi compadre Rodi Rivera ahí está, buena maestro ahí está el saludito por acá para usted toda esa alegría que compartimos César Jiménez nos dice qué triste es no estar en nuestro pueblo y de esa manera de disfrutar con toda nuestra gente Dios venía ante algún momento estaremos por supuesto para mis amigos de Taxi El Sol de Piura ahí está toda la gente hermosa de Taxi El Sol de Piura para nuestro amigo Pariaguache todavía salida gente por supuesto Taxi con toda la confianza con todos los protocolos para un buen servicio y de esa manera usted se sienta a gusto viajar en Taxi Sol de Piura marca la diferencia sí señora vamos con todo el estilo y calidad de este grupo Sander Roña gracias a nuestro amigo Whisky Producciones otro exitazo por supuesto maestro de las blancas y las negras para María del Carmen Alba toda la gente de San Jorge un abrazo Sobeida Rocío para Javier Calle Morocho de especial para Paula y mira quien llegó tu grupo Sander Roña habla la gente porque te amo como una ciega pasión habla de ti porque me quieres sin ninguna condición y es que le muerde la envidia y desamarca el rencor viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor y para la princesa y para la princesa ojitos claritos Ronnie Rivera no me dejes de querer con todo tu corazón cumpliendo a cabalidad con las leyes del amor cuida nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor invocando nuestro nombre es Juan Brita del alma como un oracido cuida nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor invocando nuestro nombre es Juan Brita del alma como un oracido ¡Eso! ¡Feliz aniversario, Paimas! para Paola, Vanessa, María la chica que trabaja en la Municipalidad de Paimas ¡Sí, señor! y gente de Huancabamba residente en Paimas ¡Un abrazo! ¡Hey! 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 Habla la gente porque te amo ¡Uy! como una ciega pasión hablan de ti porque me quieres sin ninguna condición y es que les muerde la envidia y les amarga el rencor viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor ¡Fuera, Duber! ¡Díselo! no me dejes de querer con todo tu corazón cumpliendo a cabalidad con las leyes del amor cuida nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor invocando nuestros nombres Juan Brita del alma como un oracido cuida nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor invocando nuestros nombres Juan Brita del alma como un oracido ¡Polos y camisa Transcrib grandes como marattering Brasil school cuida nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor invocando nuestros nombres Juan Brita del alma con un oracido Cuida nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor Invocando nuestros nombres guambrita del alma como un oración ¡Fuerte esa palma! Fuerte, 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 fuerte la palmita, sí señor Toda esa palma llena de alegría, con toda la emoción Víteo, Víteo Roña, sí señor, toda esa alegría que nos caracteriza Un salido para la princesa... Ahí está, bueno, yo lo doy nomás Salida especial para la princesa Gala de parte de su amigo Galo Ahí está, ya tú sabes, ya tú sabes, no dice quién es por interno Cuecky Producciones es el culpable Toda esa felicidad que compartimos a salir hoy en el escenario con cada uno de ustedes por supuesto Con todos nuestros hermanos de la música que también están viendo nuestra transmisión Pásenla bonito muchachos, disfruten de este periódico momento que te ofrece tu grupo Sonda Roña Agradeciendo a nuestro amigo Jorge Luis Saavedra Castillo Alcalde de este maravilloso distrito de Paimas Y de esa manera por supuesto ha confiado en el parco musical de Sonda Roña Quien representa Víctor Roña por supuesto de esta manera compartir con cada uno de los moradores Este maravilloso distrito de nuestros éxitos, nuestras canciones, nuestros golazos Y de esa manera llegamos a través de esta maravillosa red social Facebook Live Gracias a los amigos de Weikis Producciones Nuestro amigo Marco Ordinola, un saludo especial para él, para toda su gran familia por supuesto Toda la calidad y garantía en la transmisión en vivo Así que invitamos también por supuesto a nuestros hermanos de la música Que deseen una transmisión Pueden depositar toda su confianza en los muchachos de Weikis Producciones Vamos por más, sí señora Más música, más éxito, más canciones, más golazos Hermano, Ronnie Rivera, Ojito Claritos Y este es el estilo Calidad Y elegancia Somos tu grupo 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 Báilalo Y gózalo Este es un éxito que viene cruzando fronteras Que viene haciendo bailar a todo el pueblo peruano A mis amigos en Ecuador Chile Para mi gente de San Jorge, residente en Argentina Un abrazo Puñal de cachita blanca por si eres dos Puñal de cachita blanca por si eres dos ¿Por qué pretendes quitarme la vida? 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 Oye puñal Déjame bailar un rato por si eres dos Zapatea, zapatea Déjame bailar un rato por si eres dos Con esa pobre cholita tarmeña Mañana que no se muera tu reina Con esa pobre cholita tarmeña Mañana que no se muera tu reina Para mi amigo Javier Berrú Orozco y Zapillica con cariño Son de rollo para ti Es, 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 eso Puñal de cachita blanca por si eres dos Puñal de cachita blanca por si eres dos ¿Por qué pretendes quitarme la vida? 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 Veneno voy a tomar por cierto Veneno voy a tomar por cierto ¡Salud! A ver si de esa manera por cierto Puede quitarme la vida por cierto A ver si de esa manera por cierto Puede quitarme la vida por cierto ¡Díselo! Baila, baila niña Baila sin cesar Mañana cuando te canse Ya no has de bailar ¡Otra vez! Baila, baila niña Baila sin cesar Mañana cuando te canse Ya no has de bailar ¡Baila Cholita, baila! ¡Padita Sánchez! ¡Baila, baila! ¡Gózalo, gózalo! ¡Para mi gente de Santo Domingo! ¡Chalaco! ¡Obo lo goza! ¡Mi gente de Paca y Pampa! Baila, baila niña Baila sin cesar Mañana cuando te canse Ya no has de bailar ¡Díselo! Baila, baila niña Baila sin cesar Mañana cuando te canse Ya no has de bailar ¡Y ahí la gente de Pampa Rube! ¡Baila, baila! ¡Obo lo goza Pampa Rube! ¡Baila, baila! ¡A las familias rojas de Paca y Pampa! ¡Baila, baila! ¡Baila en tu grupo! ¡Sonderroña! ¡Espectáculo en vivo! ¡Con todo ese cariño! ¡Con todo ese grande! ¡Y maravilloso sentimiento por la música! ¡Para todos los grandes amigos de Pampa! ¡Por supuesto! ¡Para toda esa linda gente de Pampa! ¡Todos y cada uno de diferentes pueblos! ¡E integra este maravilloso distrito! ¡Y que hoy! ¡Hoy se visten de gala! ¡Hoy la pasan bonito! ¡Hoy tienen un momento maravilloso para celebrar su gran aniversario! ¡Y toda esa linda gente por supuesto que está compartiendo como debe ser! ¡Sola especial para el señor Leoncio! ¡De parte de todos sus hijos! ¡Nuestro amigo Leoncio Montalbán por supuesto! ¡De parte de la señora Gummercinda! ¡Bixi! ¡Nelly! ¡Y toda la gran familia Montalbán por supuesto! ¡De parte de sus! ¡De sus yernos! ¡La familia Cárdenas por supuesto! ¡Sola especial toda esa heredía que compartimos! ¡El día de hoy! ¡El 12! ¡Listo! ¡El día 12 de este mes! ¡Nuestro amigo Leoncio Montalbán está cumpliendo un añito más de vida por supuesto de antemano! ¡Y el Correa Salud de parte de todos sus hijos! ¡De toda su gran familia! ¡Y por supuesto! ¡De todo el marco musical de Son de Roña! ¡El especial de Mito Roña! ¡El de Roña con cariño para usted! ¡Mi amigo Leoncio Montalbán! ¡De parte de su nieto! ¡Diego Orozco! ¡Ahí está! ¡Por supuesto! ¡Los amigos Diego Orozco pasándolo súper bonito! ¡Salud especial para María José! ¡Maria Salud especial para toda esta linda gente de la familia! La familia de Leira por supuesto también un abrazo ¡Vamos con más música! ¡Más éxito muchachos! ¡Porque la música no se apaga! La música continúa y lo puede disfrutar a través de esa maravillosa y hermosa gente de Weki Producciones bajo la gerencia de nuestro amigo Marco Ordinola para disfrutar de una maravillosa travisión ¡Ah! Así como nuestros hermanos de la música les hice un paseíto por acá buen ambiente para cumplir con todos los protocolos solamente usted la buena música que disfrutamos gracias a través de Weki Producciones ¡Ah! ¡Vamos con más muchachos! ¡Vamos con otra hermosa canción mi gente! ¡Y para todos los corazones enamorados! ¡Oye Miki Roña! ¡Gózalo, gózalo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Abuelita América Córdoba Pintado! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! En esta vida todo ha sido sufrir yo sufra acá por un amor ajeno en esta vida todo ha sido sufrir yo sufra acá por un amor ajeno amor ajeno ha sabido ser dulce hacer como chupas de un caramedú Amor ajeno, sabidón, ser dulce, dulce como chuparse un caramelo Mi destino ha sido de conocerte, pero después que tú has tenido dueño Mi destino ha sido de conocerte, pero después que tú has tenido dueño Sin embargo, Magdalena, te quiero, te adoro como si fueras una flor Sin embargo, Magdalena, te quiero, te adoro como si fueras una flor Por Dios, Magdalena, cuántos recuerdos, Vicky Roña, Vicky Roña Goza, goza, Cholita Somos Sonda Roña Éxito que suene todo el norte del Perú Para mi gente de Lalaquís, un abrazo Mádalena, te amo con todo el alma, porque tú eres la vida de mi vida Si tú me quieres como yo te quiero, solo la muerte nos puede separar Si tú me quieres como yo te quiero, allá en el cielo nos hemos de encontrar Mi destino ha sido de conocerte, pero después que tú has tenido dueño Sin embargo, sin embargo, Magdalena, te quiero, sin embargo, Magdalena, te quiero, te adoro como si fueras una flor Si tú me quieres como yo te quiero, solo la muerte nos puede separar Si tú me quieres como yo te quiero, allá en el cielo nos hemos de encontrar Si tú me quieres como yo te quiero, allá en el cielo nos hemos de encontrar Como lo goza José Pardo Para mi amiga Marina Castillo, la gente de Santo Domingo, un abrazo Gózalo, gózalo Marina Castillo Y este golazo de Sonda Roña El estilo, calidad y elegancia Que marca la diferencia, sí señor Fuerte la palma, fuerte la palma, fuerte la palma, fuerte la palma Fuerte la palmita con todo cariño, por supuesto, en este gran aniversario Hoy estamos de fiesta, hoy estamos súper contentos Hoy disfrutamos con toda la gente de la Municipalidad Distrital de Paima, por supuesto Toda esa alegría del marco musical de tu grupo Sonda Roña Para pasarla súper bonito Saludos especiales para Norma, Tineo, Guamán, para Carmen Peña, Arica Están bailando, Jane Casita, nos dice nuestra amiga Carmen Peña Saludos especiales para Mercedes Martínez Calle Para Román Pazapera, feliz aniversario a todo el Distrito de Paima Buena música, con Sonda Roña lo máximo Muchas gracias mi hermano por disfrutar de nuestras canciones Saludos para la promoción 2000 Juan Velasco Alvarado de Paima El cordial saludo de parte de nuestro amigo Jorge Córdoba Chukihuanga, y está para toda la promoción 2000 Feliz aniversario, te dice Donald Hernán Salvador Robledo Saludos para todo mi linda tierra, por supuesto Para la familia Salvador Robledo en el Cacerío El Higuerón Saludos muchachos Saludos especiales para Jesús María Navarro Jiménez Para Marixa Ramírez, feliz aniversario a mi distrito José Pardo, en Londrina Córdoba, Duber Ludeña Para Norma, Tineo, Gloria Ayaxahuanga García Darwin Borrero Robledo, feliz aniversario a mi tierra Querida, hoy está de serenata, un saludo para toda la gente de Paima Para Jacqueline Huancas Guerrero Sugei Borrero Robledo David Flores Calle Saluda, por supuesto A su hija Daniela Y a su hijo y esposa Estás dándola súper bonito Para nuestro amigo Mario Arellano Gracias por disfrutar de nuestra música Leia Calle, Nicole Berrú Amelia Correa Wilser, Zurita Para todos los grandes amigos, por supuesto De Maflosa, Frías, Tours Con nuestro gran amigo Luchito Orozco Todavía salida gente que la está dando súper bonito Vamos con otro exitazo muchachos A seguir disfrutando en casita, mi gente hermosa Y mira quién llegó Tu grupo Son de Roña Feliz aniversario Paimas Feliz aniversario Al lado de donde yo vivo Hay una chica graciada Al lado de donde yo vivo Hay una chica graciada Pero qué mala suerte al saber Que señora casada Pero qué mala suerte al saber Que señora casada Vivo solo pensando Que ella ya tiene dueño Pero la estoy llamando Porque siempre la sueño Escúchalo Subro al saber Que nunca podré Quiero creer Que si la amaré Subro al saber Que nunca podré Quiero creer Que si la amaré Al lado de donde yo vivo Al lado de donde yo vivo Hay una chica graciada Al lado de donde yo vivo Al lado de donde yo vivo Al lado de donde yo vivo Hay una chica graciada No cariño No cariño Dice Vivo solo pensando Que ella ya tiene dueño Pero la estoy llamando Pero la estoy llamando Porque siempre la sueño Subro al saber Que nunca podré Quiero creer Que si la amaré Subro al saber Que nunca podré Quiero creer Que si la amaré Subro al saber Que nunca podré Quiero creer Que si la amaré Subro al saber Subro al saber Que nunca podré Quiero creer Que si la amaré Colos y camisas de Orbama Estilo que marca la diferencia Jorge Luis Sabena Castillo Feliz aniversario Paima Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Mi gente hermosa de Paima Por supuesto Maravillosos éxitos Grande canción Y grande golazo Que compartimos el día de hoy Y disfrutamos con todo gusto Para cada uno de ustedes Para pasarla súper bonito Para disfrutar Desde maravilloso Y grato Entretenimiento Maravilloso momento Con toda la gente hermosa Del distrito de Paimas Todo un espectáculo Que compartimos el día de hoy Con cariño Para cada uno de ustedes Grandes éxitos Grandes canciones Grandes golazos Que todos y cada uno de ustedes Lo disfrutan La pasan súper bonito Compartimos como debe ser De este tremendo Y gran aniversario Saludo cordial por supuesto Para todos los grandes amigos De las diferentes áreas De nuestra gran municipalidad Distrital de Paimas En especial por supuesto También para su alcalde El señor Jorge Luis Jorge Luis Saavedra Castillo Un gran saludo para usted Y agradecimiento por supuesto A la vez Para todos los muchachos Que lo respaldan Y acompañan Y el todo El distrito de Paimas Disfrutando de este gran aniversario Muchas gracias Familia de Paimas Gracias paisano Gracias amigos Gracias amistades Te lo dice El barco musical De tu grupo Son de Roña Ya Finalizando Esta preciosa transmisión De esta manera Súper contentos Felices De haber compartido con ustedes Y por supuesto Invitar a nuestros amigos De la música A disfrutar de este escenario Con los amigos De Weiki Producciones Excelente calidad En audio y video Maravillosa transmisión Para cualquier evento Con el señor Marco Ordinola Weiki Producciones Porque la música No se apaga Vamos con más Son de Roña Para decir Compartiendo este gran aniversario Si señor Éxito que suena En todo el Perú Como dice Que no se goza Ronnie Rivera Tuve el Jaramillo Mil Verroña Mil Verroña Mil Verroña Grupo Son de Roña Para mi gente reciente Chile Y a ver Y a ver Y a ver Como la vecina Fue cogida Prisionera Y a ver Que ves Como la vecina Fue cogida Prisionera Era preciso Que sepan Que de hoy En adelante Vas a ser Mi compañera Cantando Como cantaban Y rendirte La maleza La orilla Con un paro Y vuelo Llega En el fondo De una rebolea No te dejes A ver si Agobiar Con la tristeza Posaré Sobre mi pecho Y sobre tu zarazuela Yo cuidaré De que nunca De mal De lo que aperezca Tendrás El agua más pura Y la semilla Más fresca Más fresca Voz a voz Agüente y producciones Salud Salud Vámonos Amigate Palmas Feliz aniversario Palmas Jocarillo Jocarillo A la familia Quinteludeña Si señora Hey 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 Como dice Que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dice Que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay Ay Yo gozo Mejor que el dueño Yo gozo Mejor que el dueño Que bonito Corre el agua Debajo De los almentos Así correría mi amor Si no hubiera Malas lenguas Que bonito Corre el agua Debajo De los almentos Así correría mi amor Si no hubiera Malas lenguas Muchas gracias Jorge Luisana Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tu comes Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tu comes Como dan las palomas Ayayay A sus pichiones Como dan las palomas Ayayay A sus pichiones Que bonito Corre el agua Debajo De los almentos Así correría mi amor Si no hubiera Malas lenguas Que bonito Corre el agua Debajo De los almentos Así correría mi amor Si no hubiera Malas lenguas Eso Feliz aniversario Seguimos para adelante Esta es mi patria linda Mi Perú Tiene de todo Esta es mi patria linda Mi Perú Tiene de todo Río, bosques y valles Y señor Y minas de oro Río, bosques y valles Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen Que se parecen Lirios y rosas Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos ¡Vamos! ¡Vamos a ir con Rígela! ¡Ven una más! ¡Ven una más! ¡Ven! ¡Píjale, píjale! ¡Ven, maestro! ¡Ven, mi linda madre! ¡Ven, cariño! ¡Abrora Córdoba! ¡Ven, cariño! ¡Ven, cariño! ¡Ven, cariño! Esta es mi patria linda, mi Perú, tiene de todo Río, bosques y valles, mi señor, y minas de oro Río, bosques y valles, mi señor, y minas de oro Y sus mujeres son tan hermosas, que se parecen fríos y rosas Y sus hombres son bravos, mi señor, y muy celosos Y sus hombres son bravos, mi señor, y muy celosos Y sus hombres son bravos, mi señor, y muy celosos Para Lorena, Stephanie, Ángel, Sofía Y para mi pequeño, por supuesto, Alex Davine Mis tres amores, mis tres amores Toda esa alegría que compartimos el día de hoy con la gente de Paimas En su gran aniversario Tres irá por Paimas, iji, iji, iji Que suenen esas botellas, que digo las botellas, las palmas como hierro, por supuesto Toda esa felicidad que compartimos el día de hoy con este maravilloso distrito de Paimas Hoy liderado por otro amigo Jorge Saavedra Casillo Con toda esa linda gente de la municipalidad, por supuesto Dos más, dos más y nos vamos Un toque nomás, Aliso Por el toque de queda, por supuesto, no podemos continuar con esta maravillosa transmisión Entonces, un temita más y nos pasamos a retirar Contento, felices de haber compartido este día Con toda la gente hermosa De Paimas Con toda nuestra familia, Mito Roña también, por supuesto Y antemano, compartiendo la felicidad De estar disfrutando de un onomástico más De mi abuelita, la matriarca de los hermanos Roña Y de esa manera disfrutando con cada uno de los grandes amigos Del distrito de Paimas En su gran aniversario Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes A la familia Atoche Camacho En especial para Gladys, muchas gracias Familia de Paimas Nuestro amigo Jorge Luis Sabera Castillo Muchas gracias Gracias Weiki Producciones Muchas gracias Jorge Gracias Jorge Lo Peruano Para la señora Gladys Atoche Camacho De parte de su hija Cintia Seminario Eso, eso Gracias San Jorge Frías Amor, amor Por donde andarás Dejaste a mi corazón Amor, amor Por donde andarás Dejaste a mi corazón Por el caminito Yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por el caminito Yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Y por ese caminito Por ahí andaré A ver si te encuentro mi amor A ver si me encuentro solita Tu grupo Soterrolla Parate, parate, parate Dime dónde andará Que por tu amor Voy a morir Dime dónde andará Que por tu amor Voy a morir Por el caminito Yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por el caminito Yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Muchas gracias Muchas gracias Paimans Gracias Jorge Luis Avedra Castillo Gracias a toda esa linda gente de Paimans A todos los seguidores de Soterroña Muchas gracias Ojitos claritos Muchas gracias Y gente de Guacabamba Baca Baca y el papa 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 La gente de Guacabamba Muchas gracias Amor, amor Por donde andará Dejaste a mi corazón Amor, amor Por donde andará Dejaste a mi corazón Por el caminito Yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por el caminito Yo andaré A ver si me encuentro con tu amor Chiquipa, chiquipa Gózalo, gózalo Paimans Feliz aniversario Te desea tu grupo Soterroña Muchas gracias Paimans Gracias pueblo de Paimans Gracias alegrioso distrito Feliz aniversario Feliz aniversario Dime donde andará Que por tu amor voy a morir Dime donde andará Que por tu amor Por el caminito Yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por el caminito Yo andaré A ver si me encuentro con tu amor Por el caminito Por el caminito yo andaré A ver si me encuentro con tu amor Muchas gracias Que Dios nos los bendiga Y nos los cuida Hasta una próxima oportunidad Dios me diante Que dice tu grupo Soterroña Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!